Bueno, ahí están esos tratamientos para estar regias en esta temporada. Y bueno, ahora tenemos a nuestro invitado, Boris Ortiz, el ex veterinario. Vamos a hablar pues de los animalitos, el cuidado de los animales justamente en la temporada y si queremos llevarnos a la playa o en algún viaje, ¿cómo debemos cuidarlos? Desde que están en la casa, los llevamos al carro. La mayoría de los perritos sacan la cabeza, eso no les hace daño, no les afecta, sacan la cabeza por la ventana. Bueno, siempre hay que, primero, buenos días, gracias una vez más aquí invitado, gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, uno de los cuidados que tenemos que tener justamente es en el viaje, ¿no? Su mascota es preferible que vaya en su porta equipaje, es decir, un kennel, una jaulita. ¿Por qué? Porque esto de estar frenando, acelerando, frenando, primero causa mareos y vómitos. ¿Qué pasa con las razas súper grandes, un Golden Retriever? Yo he visto algunos que van en los baldes de la camioneta, ¿no les afecta eso a los perritos? No, eso ahí es prohibido. Es malo. Es prohibido. Es prohibido. De acuerdo a la ordenanza municipal, ninguna mascota y ningún animal puede ir en los baldes, porque justamente en uno de esos frenazos que ya me ha pasado, pacientes míos, cogen y salen volando y he tenido que, por emergencia, tenerlos que atender, ¿no? Se lanzan, se cortan las almohadillas plantares, dos, el sol los deshidrata, tres, se lastiman las patitas y comienzan a baviar mucho producto de la deshidratación. Bueno, y ya luego del viaje llegamos a la playa, viene un día soleado, nosotros queremos estar con nuestras mascotas y que corran por la arena y se meten al agua. ¿Qué pasa después? Bueno, uno de los cuidados que tenemos que tener con nuestras mascotas, una vez que salimos a la playa, estamos en la arena, estamos disfrutando con nuestra familia, nuestros amigos, el perrito estuvo jugando en la arena, se metió al mar, regresa. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Cuando el perrito vuelve a su casa, tenemos que lavarle las patas con agua, abundante agüita, si es que el cuerpo se llenó de arena, también tendremos que remojarlo y quitarle todo el exceso de sal y de arena. Hay unas razas que no, tú no recomiendas que se metan al mar, hay unas, por ejemplo, las que estamos viendo los labradores, que son, pues les encanta jugar y vemos algunas mascotas que les lanzan el palito y se meten al fondo, nadan y regresan, que es maravilloso ver. Pero hay otras razas que no se pueden meter al mar. Es preferible, las razas de pelo largo. Las de pelo bien largo. Las de pelo bien largo es preferible que no se metan al mar. ¿Por qué? Porque se queda, el pelaje se queda humedecido. Entonces nosotros tenemos que secar con un secador de cabello a una distancia de aún más o menos. Y enjuagarlos, no dejarlos con el agua salada, ¿no? No, no. Como un niño, cuidarlos tal cual como un niño. Pero estas razas tenemos que secarlas porque después la humedad nos trae problemas en la piel, como hongos, dermatitis. Justamente creo que lo que le está pasando a nuestro televidente que nos está escribiendo, dice, mi perro es un golden y cuando lo llevo a la playa, al regreso se le empieza a caer el pelo. Pero en gran cantidad. ¿Cuál es su recomendación? Ok. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vas a meter tu perro, tu golden, a la playa, siempre al regresar tienes que lavarle las patas más que nada y con un cepillo cepillar todo el exceso de arena que queda. ¿En el agua salada? En el agua salada. Si es que tienes exceso de arena, tendrás que bañarlo en ese momento. ¿Con un shampoo especial también para perros? Sí, con un shampoo, con un pH balanceado y retiramos todo el exceso de arena. Y de esa manera, el momento que vamos a cepillar y a secar, vamos a quitar todo lo que es el pelo muerto, que es el problema que él te está teniendo. Ok. Entonces, recomiendas enjuagarlo y cepillarle el pelito antes de viajar para la casa. Antes de viajar a Guayaquil. No esperar a que llegue. No, no, no. Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ese pelo humedecido se secó y ese pelo humedecido va a caer esa hebra. Bueno, tenemos otra pregunta. A mi perro le gusta tomar agua salada del mar. ¿Eso le hace daño? Soy de Santa Elena. Bueno, sí le hace daño porque tiene un exceso de sodio. Ok. Y lo que puede ocasionar es que esos riñones estén a largo plazo dañándolos por el exceso de sodio que está ingiriendo. Se les afloja el estómago. Se les afloja el estómago, tienen mala digestión. Es lo mismo que pasa en las casas cuando tienen piscina. Que dicen que el perrito toma agua de la piscina. Bueno, es la misma. Sí, claro que sí. ¿Les afecta igual? También afecta a los riñones. Ok, perfecto. Mi perro le gusta tomar agua de la piscina. No es recomendable. No, para nada. Bueno, tiene cloro nada más. Pero el cloro es un metal pesado. Ok. Entonces, afecta a los riñones. Boris, tenemos más preguntas. Dice, mi perro cuando estamos en la playa empieza a babear mucho y toma mucha agua. ¿Será que se deshidrata? ¿Qué es bueno para que no se deshidrate? Bueno, lo mismo. El perrito cuando estamos disfrutando con él en arena, en el sol, así como nosotros nos ponemos bajo un parasol y nos cubrimos del sol, el perrito también tiene problemas de deshidratación. Siempre cuando lleven su mascota a la playa, llevar su platito de agua helada. Y siempre estarle, brindándole esa agua helada. Porque hay perritos que no les gusta el agua salada. Entonces, no toman el agua salada, pero se están deshidratando. Entonces, comienzan a babear del sol, comienzan a babear de la deshidratación y necesitan un poco de aguita fresca. Eso de ahí. Dos, también, si lo ven que comienza a babear, puede ser que los rayos solares están causando en él una calentura. Hay mucho cuidado con los golpes de calor, lo que hablamos la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con un vasito de agua, estamos echándole en el lomo y de esa manera hacemos que su temperatura corporal no suba y deje de babear. Estar pendientes de la temperatura corporal. Por lo tanto, perros gordos, obesos o brachiocefálicos, bulldogs, bulldog francés, boston, shih tzu. Los que no tienen casi pelito, por ejemplo. Por ejemplo, justamente estuve el fin de semana en la playa, mira, el domingo hizo un sol. Se nota. Se nota. Y negrita. Bueno, hizo un sol terrible. No me imagino los perritos en la playa y que les dé el sol del mediodía. ¿Hay algún producto? Tú me hablabas de que se uso yo bloqueador solar. ¿Hay algún producto para que también los proteja del sol? Bueno, se utiliza el bloqueador solar justamente, el spray, ponérselo en el pelaje. El mismo que uno usa. El mismo que ustedes usan. Ustedes primero se lo ponen en las manos y en el pelaje uno se lo pone y de esa manera bloquea el rayo solar. Siempre de factor 60, es recomendable. Perfecto. Muchísimas gracias. En resumen, hay que cuidar, pues si usted considera a su perrito, pues parte de la familia. Hay que tratarlo como un bebé, los mismos cuidados. Y como le dicen, pues a tratar súper bien al mejor amigo del hombre. Mucho ojo en esta temporada. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con tips de maquillaje para esta temporada. Gracias.